El Gobierno Municipal de Miskiagola de Juárez, en coordinación con el Centro de Asistencia Infantil Comunitario, llevaron a cabo su tradicional evento de Día de Muertos, una tradición mexicana más viva que nunca. En coordinación con directivos, personal docente y padres de familia, se instaló en la explanada del Parque El Calvario una pequeña verbena popular, así como los stands Mi Calaverita Literaria en Familia y la Galería Tú, Yo y Mi Catrina, donde se dio muestra de la creatividad de los pequeños para elaborar catrines y catrinas de distintos materiales. El evento tuvo la finalidad de fomentar la unión familiar y el rescate de nuestras tradiciones, que a pesar de la pandemia no debe ser motivo para pasar desapercibidas estas fechas, es por ello que se siguieron todas las medidas sanitarias. Cabe destacar que todo lo recaudado en la denominada mini-quermés que organizó el Comité de Padres de Familia de CAIC-Mixkiaguala será destinado a la compra de material para sanitización y cuidado de las y los pequeños en cuanto regresen nuevamente a las aulas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!